¿Cuáles son los libros más importantes para la negociación? El primer libro que les recomiendo, el CIDE Acuerdo, profesor de la Universidad de Harvard, Roger Fisher, uno de los mejores profesores, fue profesor mío. Este libro es súper importante. ¿Por qué? Porque este libro te da la radiografía de todos los otros libros, de todo lo demás que nos sirve. Después de este libro, de entender bien estos conceptos, vas a poder entender este, el negociador genial. Este libro es fantástico en cuanto a la continuidad del CIDE Acuerdo. Te ayuda muchísimo. Pone casos prácticos. Pone las mejores formas de interpretar a la contraparte, cómo trabajar con la contraparte. Lo fundamental en esto, la psicología de la negociación, la psicología del negociador. Deepa y Max. Este libro es fantástico. El tercero, la Universidad de Wharton, un amigo mío, Stuart Diamon, Getting More. Está en castellano. Usted lo busca en Stuart Diamon, está en castellano, lo puedes conseguir en Amazon. Es un excelente libro. Pet Seller acá. Es un negociador internacional. Y lo que tiene mucho valor este libro es que él explica en la forma en que nosotros debemos considerar a la contraparte. Cómo debemos entender a la contraparte. Cómo la contraparte es la persona más importante en la mesa. ¿Por qué eso? Psicológicamente, cómo nos influye, cómo buscar mejores acuerdos. Algo que te muestra muy bien Stuart, cómo uno sigue buscando. En este libro hablamos de cómo ser un explorador, cómo buscar información. Y él explica, va más en detalles, distintas tácticas técnicas de poder explicar eso. El cuarto libro es Nunca temas negociar. Es mi libro. ¿Por qué se los recomiendo tanto? Porque en mi libro voy a trabajar con los siete elementos de Harvard. Están resumidos. Los pongo. Sintetizo para que te ayude a trabajar. Porque puedas salir a trabajar ya mismo, que lo puedas poner en práctica. Y tomo lo de Max, el negociador genial. Tomo los mejores conceptos de ese libro. Cómo ese libro lo aplicamos. Tomo, Stuart Diamond, cómo trabajar con eso. Y muchos más. O sea que Nunca temas negociar. Creo que es fundamental. Si tenés que elegir uno, elegí este. No solo porque ese es mío, sino que te va a ayudar. Y tengo las referencias atrás. Te va a ayudar y tienes más de mil videos acá en YouTube. Por eso te recomiendo Nunca temas negociar. Después de ahí, yo diría que rompe la barrera del no. ¿Qué es lo que tiene bueno y qué es lo que no me gusta de este libro? Creo que este libro es fantástico en los principios, no es principio, pero no tiene un proceso. Y las historias son fantásticas. Las historias son fantásticas. Están muy bien narradas. El tema está en que historias como el FBI y eso son historias que difícilmente vayamos a utilizar o no. Hay algunas historias que no me gustan tanto por el hecho de que hay una distancia. Si yo estoy negociando con vos, pero tengo a SWAT, tengo al ejército de Estados Unidos detrás mío, tengo un mayor poder que vos. Entonces, en esa diferencia de poder, yo creo que te conviene leer este libro. Nunca temas negociar donde si hay diferencia de poder, este libro te ayuda a igualar esa diferencia de poder. Este libro se supone que tienes que trabajar con esa diferencia. Un libro nuevo, este es fantástico, The Book of Real World Negotiation. Este libro, no sé si está en castellano todavía, pero es buenísimo este libro, vale la pena. Una de las cosas que en este libro te ayuda a ver es que, como hablo yo siempre, la negociación es un proceso, es una historia. Tenemos que entender todo esto como una historia. Este libro es uno de los únicos libros donde empieza a explicar y empieza a mostrar cómo hoy en día tenemos que considerar ese momento como historia, como un cuento. ¿Por qué? Porque influimos más cuando nosotros le contamos a alguien una historia que cuando alguien ve y entiende de que esto es verdad por estas razones. Esas razones sí son muy poderosas, pero acá te hace ver y te muestra cómo muchas de esas razones no van a ser los que realmente jueguen al momento de decidir. Hay muchas más cosas, la parte psicológica, la inteligencia emocional va a influenciar, la empatía va a influenciar, todas esas cosas, las emociones van a influenciar, todas esas cosas influyen más que me digas a mí, es así, esto es así, esto no es así. Después, el no, este libro de Jim Camp, un libro muy, muy bueno, habla de que, bueno, cómo el no genera y le permite a la contraparte que es que mantenga su poder, que mantenga su postura. Muchas veces nos pasa, yo me he escuchado hablar de que la gente cuando habla del no le da miedo. Pero Jim, el primer autor que viene y dice, no, al contrario, deja que el otro hable del no, es importante que la otra persona hable y se sienta cómoda diciéndote no, porque de ahí es donde vos empezás a trabajar, de ahí es donde vos empezás a negociar. Jim creo que ha sido uno de los mejores coaches en negociación que hemos tenido acá en Estados Unidos. Este no está más, te elijo, pero este libro es fantástico. De ahí vamos al libro de Deep, profesor José de Harvard, Negociar lo Imposible. Este libro muy, muy bueno, te da ejemplos fantásticos y yo creo que este libro es estratégicamente bueno. Es un libro más para estrategia más avanzada, donde hablamos sobre el poder de la formulación, cómo aprovechamos el poder, cómo aprovechamos estrategias ambiguas, cuando hay estrategias que queremos avanzar y eso, la ventaja de actuar primero o no, el poder del procedimiento. Eso yo creo que una de las cosas más importantes que nos trae es que tenemos que focalizarnos en un procedimiento. Trabajá siempre en un procedimiento. El procedimiento, ese proceso te va a dar resultados. Cuando dejamos de buscar únicamente el resultado, estamos buscando el resultado, el resultado nos da ansiedad, el resultado nos hace poner nerviosos, el resultado cree. Pero cuando vos estás con un proceso, analiza el proceso, yo creo que yo saqué muchísimo de esto para ponerlo en mi libro, Nunca temas negociar. Y en el Nunca temas negociar, yo te trabajo con un proceso, ese proceso de los siete pasos. ¿Por qué? Porque es clave, es clave tener un proceso. En la negociación, muchas cosas van a suceder y por lo general no sabemos. Lo que vos tenés que trabajar es en forma tal de ir siguiendo tu proceso. Seguí tu proceso. Busca un proceso, te recomiendo este, nunca temas negociar. Porque eso lo diagramé hace 26 años que doy coaching en negociación. Y me doy cuenta que el principal error es que, primero, es que no siguen un proceso. En ese proceso no les permite a ellos entender cuándo pedir, ¿no? Pedir es algo muy importante. No les permite a ellos entender cómo vamos a usar los miedos. Todos tenemos miedos, pero yo quiero que vos controles tus miedos, controle tus emociones, y vos puedas hacer que el otro tenga. Después, supere el no. Es un clásico de Willen Uri. El primer libro que te mostré es el sí de acuerdos, también es de Willen Uri. Este es uno de los clásicos. Y a mí lo que me gusta de este libro es que realmente habla del no, trabaja con el no, te da como cinco fuerzas y cinco formas de manejar el no. Nos ayuda a entender muchas cosas. Y por ahí te estoy dando estos libros para que vos tengas una muy buena base. No te quiero dar 50 libros, 40 libros. Te quiero dar los 10 más importantes. De ahí yo iría al Bargaining for Advantage, de Richard Schell. Este libro de la Universidad de Wharton, uno de los principales. Lo bueno de esto, de este libro, es que él cómo interpreta la información y cómo vos podés utilizar la información para tu ventaja. En el sentido de que te ayudan los fundamentos, cuáles son los seis fundamentos de un negociador efectivo. Te ayuda. Analiza también cómo tenemos que usar el proceso. En un proceso donde él pone el proceso de la parte estratégica, cómo usamos la estrategia, cómo intercambiamos información. Yo creo que él está usando algo que yo le critico a este libro es que tiene mucho cuidado cuando utilices apalancamiento en el otro. El apalancamiento es el Bargaining for Advantage. Cuando vos te apalancás en el otro, cuando vos haces, hay veces que eso te puede salir muy caro. Entonces, cuidado con apalancarte mucho en formación o fundamentalmente gente que amenaza, que utiliza ese tipo de, oh bueno, si no me das esto, hago tal cosa. Yo creo que en mi libro, Nunca temas negociar, desarrollo cómo usar los miedos, pero usar los miedos en forma de política, como los usan los políticos en la negociación, en forma muy política, para que no vayas a jugar en contra tuyo. Vos no querés que si vos usas el miedo para amenazar en algo, para decirle, bueno, si ustedes no hacen esto, voy a hacer tal cosa. Vos no querés que eso juegue en contra tuyo. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, yo te tengo que decir, ¿por qué vas a estudiar negociación? Porque el desarrollo de una habilidad que te va a formar como líder, los líderes desarrollan esa habilidad. Mientras más rápido la desarrolles, mejor te va a ir. Tienes que aprender a cómo influenciar, de cómo persuadir, cómo negociar, en qué puntos, en qué punto hago la primera oferta, en qué punto no lo hago, en qué punto me callo, en qué punto espero. Entonces, distintas cosas que muchas veces el hecho de que lo leas, lo veas una vez, dos veces, te va a ayudar a que después decir, oh, no, no, bueno, entonces me quedo callado para que lo que te acabo de decir trabaje para mí. Hay gente que dice, che, bueno, me lo compras este a 15 dólares, o bueno, no me lo querés comprar a 15 dólares, me lo querés comprar a 14, o bueno, 14 es mucho, ¿te parece 13? O sea, ellos mismos negocian con ellos mismos, ellos mismos se bajan el precio. No, es decir, 15 dólares, mirá, el valor de esto es más de 26 dólares. ¿Qué te parece? Y te quedas callado. O sea, esas distintas cosas, cuando uno las aprende, cuando uno las ve, por ejemplo, acá te he puesto 110 preguntas. ¿Para qué? Porque en toda negociación, mientras mejores preguntas hagas, más éxito vas a tener. Las preguntas te van a mostrar a vos como una persona inteligente. Hay gente que por ahí no se da cuenta y cree que la inteligencia va a venir por usar palabras largas, por usar algo complicado, por decir una terminología, por tratar de hacer un análisis que ni siquiera él la entiende. No, no, la inteligencia, la persona se va a dar cuenta que está trabajando, que está liderando, que está en un acuerdo con una persona inteligente cuando ve que la persona esa es una persona que hace muy buenas preguntas. Acuérdate, el sí de acuerdo porque son los siete elementos del método de Harvard. Mirá mis videos, acá tenés videos, míralos, por lo menos mirá los videos que tenés acá y todos estos libros están, los comentarios, las mejores partes de este libro están en el canal nuestro. Vamos a poner los videos acá, los distintos videos de estos libros para que los vean, tengan y tengan más en detalle cada uno de estos acá en la descripción. La clave de todo negociador es tener la paciencia, tener la inteligencia, de hacer buenas preguntas, de pedir bien, todo esto conociendo a la contraparte. ¿Cuál es la mejor forma? Obviamente utilizando empatía, utilizo empatía, empatía estratégica, esa empatía para realmente conocer y saber lo que vos querés, cómo lo querés, y trabajar desde ahí, desde ahí ir avanzando. Eso es clave. Y acá, obviamente, acuérdense, en este canal tenés más de mil videos. O sea que, de golpe, que te guste más que seas una persona, tenés los masterclass de una hora donde voy desarrollando cada uno de los puntos. Y acuérdate, de cada libro sí es importante leerlo todo, pero si podés obtener una página, sin excusas, no pongas excusas, podés obtener una página, algo que realmente lo utilices. Yo creo que lo más importante no es que me digas, sí, lo sé. Oh, no, no, sí, sí, lo sé, yo eso lo conozco. No, yo creo que lo más importante, cuando estudies la negociación, cuando estudies la persuasión, yo quiero que me digas, lo uso. Acuérdate, es una gran diferencia. El lo sé con el lo uso. Yo quiero que digas, sí, sí, yo eso lo uso. Yo uso la empatía. Yo sé cómo leer a mi contraparte. Cuando vamos a una negociación, es muy fácil. Si vos no liderás la negociación, quédate tranquilo, te van a liderar y te van a pasar a buscar. En una negociación necesitas liderarla. El ganar, ganar, no viene de que la gente trate de dar por dar, sino andar, fíjate, fíjate, andar, ¿sabes? Andar a las negociaciones reales, cuando hay algo en juego. Para que la gente no te da, no te regalan nada. Es la ejecución. ¿Cómo llevamos la ejecución? Es nuestra actitud. Es la fortaleza que nosotros tenemos que tener en la mesa. Eso es lo que hay que hacer. No podemos pretender que el otro entienda por el hecho de que yo creo que lo tiene que entender. Por eso, para acá, para el canal nuestro, por favor, comentame, poneme, qué otras preguntas, qué otros libros, qué te interesa. Y si has leído alguno de estos, comentanos por qué eso va a beneficiar a muchas otras personas. Y si sos vos uno de los estafados de que todo el mundo dice, no, no, no te preocupes, el ganar, ganar. No, son mentiras. El ganar, ganar depende de vos. El ganar, ganar es algo que vos tenés que ponerte la obligación de obtener, obtener, liderar la mesa de negociación para que vos puedas decir, bueno, esto es justo, esto no es justo, hacemos así, hacemos así. Identifica la necesidad de tu contraparte. Es la mejor forma de negociar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a negociar y lo único que estamos discutiendo es lo que nosotros queremos. Deténete. Pensá. Si vos sabes lo que el otro quiere, vos vas a tener mejores posibilidades de obtener lo que realmente vos querés. Por eso, es clave que siempre estés buscando cuál es tu necesidad, pero más importante, cuál es la necesidad de la contraparte. Es la etapa número uno. ¿Para qué? Para identificar si la necesidad de la contraparte es algo que yo puedo satisfacer, entonces sí tengo una gran oportunidad de lograr un buen acuerdo. Y yo puedo manejar ese acuerdo. Yo puedo ver cuál es el ganar-ganar en este acuerdo. En esto, acá te muestro cómo tenés la necesidad. Está acá la necesidad en comprender. Es la parte número uno del acuerdo. Déjame te cuente una historia de estas dos hermanas. ¿Qué es lo que pasa acá? Estas dos hermanas estaban enojadas. ¿Por qué? Porque la más chica vio una naranja y la más grande le dice, no, no te comas esa naranja, esa naranja es mía. Entonces, ¿cómo que es mía? Yo la vi primera. No, es mía. Entonces, ustedes saben cómo está. Entonces, empiezan a discutir el tema cuál era. Una quería la naranja, la otra también quería la naranja. Y la madre escucha este problema. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se pelean? Por la naranja. Mamá, yo vi, yo la agarré la naranja primera. Pero mamá, yo era más grande y yo la iba a comer, yo la tenía lista. Bueno, ¿qué hace la madre? Lo de siempre. La divide a la mitad, ¿cierto? La mitad para vos, la mitad para esta otra. Esa es la mejor forma de solucionar un conflicto. La mejor forma de que trabajemos y avancemos en los conflictos. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque una de las hermanas quería la naranja para hacer un jugo de naranja. La otra quería la naranja para hacer una torta de naranja. Entonces, al dividir la mitad, una hizo jugo con la mitad de naranja y tiró la cáscara. La otra agarró la cáscara y tiró la pulpa y tiró el jugo, tiró todo. ¿Por qué? Porque ella quería la cáscara. Entonces, tenemos que ver, tenemos que identificar la necesidad de la contraparte primero. Identifiquemos la necesidad y veamos cuál es el problema de ellos. Porque mucha gente no lo hace y está dejando dinero en la mesa. Esto es de un libro mío, la página 74. Entonces, yo les explico, esto lo saco de William Ury. William Fisher, Ury y Patton, uno de los libros más famosos en negociación. Dice que muchas veces, con frecuencia, esto sucede, ¿cierto? Que terminan con media naranja en vez de terminar con la fruta entera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dejando dinero en la mesa. Estamos, no estamos siendo inteligentes en cómo resolvemos este dilema, este problema. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo resolver los problemas? ¿Qué preguntas haces? ¿Cómo trabajas? ¿Te vas de boca a lo que a vos te interesa, a lo que vos querés y lo pedís y no lo obtenés? ¿Que se divida? ¿O tratás de realmente comprender al otro? Realmente buscar qué es lo que podés hacer, cómo podés hacer, qué sinergia podés hacer con la contraparte. Ahí está lo que un buen negociador hace. El buen negociador siempre está explorando, investigando, viendo. Porque acá, imagínate, si la madre hubiese hecho la pregunta correcta, ¿para qué querés bola naranja? A ver, ¿y vos para qué la querés? Si hubiese hecho la pregunta correcta, hubiese obtenido la respuesta correcta. Y ahí el problema se acababa, ¿o no? Pero claro, no hizo la pregunta correcta. Y uno de los grandes puntos es que tenemos que hacer la pregunta. Tenemos que fijarnos, tenemos que trabajar cuál es esa pregunta. En mi libro, en Nunca temas negociar, que lo podés obtener en Amazon, ¿no? Hay más de 100 preguntas. Porque es un arte este tema. Es un arte de buscar. Y te doy indicaciones de que, por ahí, el por qué no es tan bueno usar. Porque el por qué pone la contraparte en una situación defensiva. Entonces, preguntar el para qué, cómo vos pensás, cómo lo harías, cómo lo tendría que hacer yo, dame tu opinión. Hay otras partes que podemos trabajar inteligentemente sin hacer. Pero el tema está acá, es bien claro. Hacer la pregunta correcta es difícil. Y por eso, quiero que te prepares y que lo veamos juntos a eso. Porque el tema está en que lo que estamos tratando de hacer acá es, muchas veces, uno no comprende el problema. Y uno está negociando en qué? Estoy negociando en rumores. Estoy negociando, ¿no es cierto?, en emociones. Yo creo que el otro quiere lo que yo necesito. Pero tenemos que ir hacia la necesidad y de ahí identificamos el problema. Una vez que yo sé la necesidad, por ejemplo, vos querés comprar un auto, yo sé que voy a comprar un auto. Ahora veo por qué querés comprar el auto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema tuyo es que tenés que ir a un auto para trabajar, necesitas un auto para llevar a toda la familia a la playa, necesitas un auto para qué. Entonces, ahí empezás a entender, empezás a comprender por qué eso es lo que yo. Porque si un auto para ir a trabajar te va a hacer un convertible, te sirve. Pero si un auto para llevar a la familia vas a necesitar otro tipo de auto. ¿Por qué ese es el problema? Comprender esto es clave y comprometerse en este proceso, ¿no es cierto?, es más importante. Porque es todo un proceso. Como te mostraba, son siete etapas. Que te voy a mostrar ahora, dame un segundo. Pero quiero darte, quiero mostrarte esto, ¿no es cierto?, que hay veces que pensamos que le estamos hablando erróneamente a otra parte de nuestra cabeza. La mente humana es compleja y tenemos que ser inteligentes en hablarle principalmente, principalmente acá, ¿no es cierto?, al cerebro, al instinto. Es lo primero que va a tomar. El cerebro este es lo primero que va a tomar. De acá, del instinto, va a ir a lo emocional y después va a ir a lo racional. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos con la contraparte para que la contraparte nos entienda y nosotros podemos entenderlo a ellos? Lo primero siempre es hacer al reptiliano, el cerebro reptiliano. Los instintos, háblale simple, háblale con gráficos, háblale que entienda, que vea. Entonces, empiece a hablar, hácelo a hablar para poder obtener más información. ¿Quién gana en un juego de cartas si yo te puedo ver todas las cartas a vos? Yo voy a ganar, ¿o no? Si vos me puedes ver todas las cartas a mí, ¿quién va a ganar? Vos vas a ganar. Entonces, ahí está que para permitirme ver las cartas, yo tengo que dejarte, hablarle al cerebro reptiliano, hablarlo de forma simple para que diga, bueno, ¿para qué me va a convenir? Si el otro ve que vos lo escuchas, que vos utilizas empatía, empáticamente estás conectado. Se va a abrir, te va a contar, te va a decir, te va a explicar el problema, te va a explicar el dolor que tiene, te va a explicar, y todo eso nos sirve muchísimo para negociar. No te olvides, estos son los puntos más usados, más importantes de los mejores negociadores del mundo. Ellos descubren cuál es la necesidad para identificar el problema, para saber cuál es el dolor. Y en base a eso, empiezan a trabajar sobre eso, cómo ellos pueden satisfacer ambas necesidades y que ambas partes ganen. No te olvides nunca de que todos los martes tenemos los masterclass acá en el Instituto de Negociación. Y baja esta hoja, esta hoja está acá abajo. Baja esta hoja, son las 10 preguntas más útiles para preparar cualquier tipo de negociación. Y te podés inscribir debajo, vas a tener un link donde te podés inscribir para que, quiero que te inscribas a los masterclass que tenemos todos los martes. Y ahí vas a ver temas como este, como que estamos hablando ahora, de cómo identificar, cuáles son las mejores formas. Por ahí creemos que lo mejor es ir y decirle lo que yo necesito. No es así. Lo mejor es ir y mostrarle al otro que yo estoy dispuesto a escucharte y identificar y a ver lo que vos necesitas. De ahí me voy dando cuenta cuál es el problema del otro. Y empáticamente yo empiezo a trabajar porque lo más fácil es entender para ser entendido. Ahí es donde el otro te va a entender. Eso es lo más fácil. ¿Pero qué hacemos? Lo más difícil. Tratemos de que el otro me entienda y el otro trata de que yo lo entienda y empezamos en ese juego que no se termina más. Por eso, muchas veces, toda negociación trae estrés. Trae mucha incertidumbre, trae ansiedad. ¿Por qué? Porque lo trabajamos mal. La mejor forma de trabajar una negociación es justamente identificar estos pasos. Saber jugar con el otro de que lo mejor es que ambos entendamos hacia dónde vamos. Fíjate una cosa acá. Primero tenemos que tratar de comprender la necesidad. Y después vamos a ver, mirá otro video del problema. Comprender esta parte, la etapa uno. Estos dos elementos me van a descubrir, me van a hacer entender cuál es el problema que tiene, el dolor que tiene la persona. De ahí voy a planear siempre. Una vez que yo comprendo, empiezo a planear, empiezo a tirarle propuestas. La propuesta no es lo que dice el PowerPoint. La propuesta es justamente lo que yo creo que va a solucionar ese dolor que tiene acá. Esa combinación de necesidad y problema, ¿qué propuesta le voy a dar? Y lo voy a hablar en el mismo lenguaje. De ahí, una vez que hago una propuesta, pedí, pedí, siempre está pedí. ¿Por qué? Porque esto genera acción. Llama a la acción, a la contraparte. Entonces ellos se dan cuenta si quieren o no. Y vas a empezar a entender las objeciones. Nunca le tengas miedo al no. Tener el miedo al no es ser un perdedor en negociación. Tenemos que buscar el no para entender otras cosas que le está pasando y para ver. Y de ahí, una vez que nosotros pedimos mostrar los resultados, el cerrar. Y vamos a ver otros videos de esto. Hay otros videos acá en YouTube. Mirá, están donde vas a mostrar los resultados. El no arreglo, que es los miedos. Y escribí la victoria. ¿Para qué? Para que se comprometan a eso. Todo eso lo vas a entender, lo vas a ver bien acá. Pero te digo, como siempre, inscribite en los masterclass todos los martes. Y no desaproveches la oportunidad de tener esta hoja en tus manos. Donde en cada negociación que tengas, la llenas, la ves y la estudias. Y la guardas y la abrís de nuevo antes de entrar. Voy a decir, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, los objetivos principales, los secundarios, los puntos metros. Voy entendiendo. Porque si yo comprendo bien lo que yo quiero, si yo me preparo bien, yo puedo escuchar mejor. Yo puedo hacer mejores preguntas. Yo no estoy preocupado en qué voy a decir. La gente que está preocupada en qué va a decir es gente que no se da cuenta de que no está haciendo una buena preparación. El problema es una parte clave en toda negociación. ¿Por qué? Porque yo quiero saber más sobre tu problema. Pero vos tenés mucho cuidado en hasta qué punto me comentás y te explayás y das más detalles sobre el problema. La razón de ser de esto es que la persona que conoce el problema del otro lo puede manipular, lo puede usar. Entonces tenemos que tener cuidado porque yo no quiero que, yo quiero que sepa mi problema, pero no quiero que lo sepa en detalle hasta no conocer un poco del problema de él. Entonces acá viene este dilema en la negociación que nosotros tenemos que trabajar con la contraparte para que de alguna u otra forma entienda que lo que estamos haciendo es entender más que la necesidad que entendí es qué es lo que quiere. Pero por qué quiere es el problema y ese problema lo que yo como buen negociador voy a definir y voy a investigar cuál es el dolor que él tiene. Acá, acá, acá tenemos, no sé, tenemos la necesidad y el problema. Es la parte de comprender, estamos comprendiendo, tenemos que entender. Esta parte es fundamental en toda negociación, pues tenemos que darnos el tiempo. Mucha gente se apura acá y va directamente a la propuesta, va directamente a pedir, va directamente a hablar de lo fantástico, haciendo negocios juntos y todo esto. Y avanzamos muy rápido acá, pero tenemos que realmente comprender, tenemos que ver, tenemos que saber lo que él quiere. Y yo con una muy buena preparación, como siempre les digo, bajen esta hoja, bajen esta hoja que está, tienen el link acá para que lo bajen y la pueden tener. Bajen acá y todos los martes tenemos un masterclass. Todos los masterclass de los martes, no se olviden de participar, son buenísimos. Entonces, sigamos acá. Entonces, estamos en esto que eso es lo que yo quiero lograr. Quiero lograr que ellos, ¿no es cierto?, comprendan y hablen de su problema. El que entiende el problema del otro es la persona que mayor ventaja tiene. Y yo quiero en esto, algo que lo ponga en el libro. Quiero rescatar, miren la importancia que tiene. Albert Einstein dice, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida, mi vida dependiera de ello, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Definir el problema y resolviéndolo. Entonces, mi pregunta a vos es, ¿por qué nos apuramos tanto en esta parte? ¿Por qué queremos ir a pedir? ¿Por qué queremos ir a ver cuál es el acuerdo que podemos lograr? Tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que extraer todo lo que podamos de mi contraparte. Eso me va a ayudar a generar mejores acuerdos. El objetivo está en generar mejores acuerdos. Y yo estratégicamente voy a utilizar cada uno de esos conceptos, esas cosas que me comparte la contraparte, para yo poder entender mejor, para poder saber, para poder estudiar, ¿cierto?, qué es lo que quiere. Y acá, un tema que siempre la gente se confunde. ¿Quién es el problema? El problema es el villano, no mi contraparte. Acuérdense de eso, porque mucha gente por ahí se da, se empiezan como que, ¿el problema quién es? El problema es, no, el otro es el problema, la contraparte, y no es así. La contraparte no es el problema. No te olvides, la contraparte es el héroe de la película, es la persona más importante. Porque si yo soluciono el problema del héroe, el héroe va a solucionar mi problema, ¿no? Porque yo soy el guía, yo quiero ser el guía, no quiero ser el héroe, no quiero estar ahí. Yo quiero ser el guía, quiero poder liderar, liderar la negociación. ¿Quieres ganar, ganar? El ganar, ganar se obtiene liderando la negociación. No siendo, ¿cierto?, haciéndote llevar, porque si te haces llevar por los otros, ellos pueden darte lo que ellos quieren, pero si las lideras, siempre vas a tener esa ventaja. Y con respecto a esto, déjame que te cuente, que lo explico muy bien todas estas partes en el libro, que te va a servir mucho, nunca temas negociación. Si no lo tenés, búscalo ya, está en Amazon, búscalo que te va a servir. Porque fíjate, algo que yo quiero poner en capié es que el villano, ¿cierto?, ¿cómo debe ser? El villano es un problema que se puede arrancar de rights. Es algo que yo lo pueda arrancar, no es la contraparte, es algo que yo tengo que poner a la contraparte, él y yo estamos a estar en contra del villano, ¿no? Tienes algo sobre lo que se pueda hablar durante la negociación. Yo puedo hablar, porque yo no puedo hablar, che, y vos tenés este problema, y vos tenés, che, y vos estás haciendo tal cosa, y vos no... No, pero sí puedo hablar del problema, ¿cierto? Y los dos juntos hablamos hacia eso, nos ponemos en desacuerdo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar, debemos encarar, acuérdate, hay que arrancarlo de raíz, que podamos hablar, ¿no es cierto?, que debe ser solo una, ¿no es cierto?, y reconcible sobre el que debe focalizarse, debe ser solo uno, ¿no? En qué sentido, a qué me refiero con esto, yo quiero, debe ser uno, porque por ahí hay gente que pone muchos problemas, muchos problemas, y siempre hay uno que es el central, el más fuerte, entonces, centrate en ese, cuando hay demasiados, no lo podemos focalizar, y ahí complica la negociación, y obviamente el problema debe ser real. En esto, acá, te ayudo a que veas, a que veas cómo nosotros podemos ir logrando todos estos puntos, cómo podemos ir logrando obtener mejores beneficios. Acá digo, ¿por qué debemos trabajar juntos en la solución? En la contraparte, a esta altura, ya debe sentirse cómodo, de que estamos buscando ese trabajo juntos. Estoy buscando ayudarlo a solucionar el problema. Él ve que yo estoy interesado en el problema de él, para yo poder obtener y satisfacer mi problema. Pero la persona siempre te va a escuchar mejor cuando él se dé cuenta que vos lo has escuchado. Y eso es, por eso es que trabajamos tanto con empatía. Por eso es que la empatía es mágica en todo esto, que nos permite a nosotros entender el problema del héroe. Hacer que el héroe sepa que yo estoy entendiendo y cómo hago para entender el problema del héroe. Justamente desarrollando muy buenas preguntas. Teniendo el coraje de preguntar lo que hace falta y pensar en él, escucharlo primero. Cada pregunta tengo que escuchar, tengo que ver. Mucha gente cree, cuidado con esto, mucha gente cree que el hecho de que yo no hago preguntas es porque yo sé todo. ¿O no? Muchos actúan como, no, no, bueno, yo lo sé, yo sé todo. Pero no es así, la contraparte no lo va a ver así. La contraparte cuando uno hace buenas preguntas, cuando uno estudia. En mi libro tengo más de 100 preguntas, excelentes preguntas para que hagas, para que las copies. Preguntas como el por qué. No hagas preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a hacer esto? No porque va a poner en defensiva la contraparte. Por eso, buscá en mi libro el Nunca temas negociar. Buscá en más de 100 preguntas. Te van a ayudar a entender, a entrar en la psicología de la contraparte. De esa forma, desarrollas preguntas adecuadas para utilizar tácticas y avanzar de forma tal que la contraparte se va a empezar a abrir. Va a empezar a darte, va a empezar a buscar. Oh, bueno, esta persona me entiende, esta persona trabaja. No te olvides, la preparación y las preguntas más importantes las vas a encontrar acá en mi libro. Para que, hay una, es gigante este tema. Es gigante, es importantísimo. Buenas preguntas. Mucha gente estaba en la Universidad de Harvard y un profesor nos dice, bueno, ¿quién cree que cualquier pregunta es buena? Sí, todo el mundo sí. Dice, no, no toda pregunta es buena. Hay preguntas que son preguntas basuras y te van a traer basura. ¿No? Todos miramos así. Hay preguntas buenas y te van a traer buena información. Pero hay que olvidarse del hecho de que, ¿viste cuando éramos chicos? Cuando teníamos dos años, tres años, que hacíamos una pregunta y mamá festejaba. ¿Por qué? Oh, preguntó, ¿por qué habla? Bueno, la negociación no es lo mismo. Hay, hay varias gente que dicen, sí, porque los chicos son los mejores negociadores. Porque eso, hacen muchas preguntas. Eso es mentira. Eso es mentira. Los mejores negociadores son los que estudian y ven qué preguntas hacer, cómo hacerlas. Te recomiendo, no hagas cualquier pregunta. Pregunta, pero pregunta adecuadamente. Si no, lo que pasa es genera un ship, ¿no es cierto? Se, 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 se centra la negociación. No nos podemos focalizar. Y es, es clave que todos estemos yendo hacia el mismo lugar. Por eso, cuando estés, cuando identifiques la necesidad. Después que identificas la necesidad, tenés que ir a identificar cómo es este tema del, del problema. Cómo, cómo hacemos, eh, sé la necesidad, veo el problema y de ahí me voy a ir a planear. Me voy a planear. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con la contraparte. Y ese planear, lo primero que voy a hacer es una, una propuesta. Vamos a ver el próximo video. Te invito a que vamos ya mismo al próximo video a hablar sobre esto. Para que te dé este, 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 este marco, lo que genera este marco, estos siete pasos, estos siete. Es tan fácil cuando uno negocia. Porque es el concepto de una película. Es como una película. Es como una historia se desarrolla. Entonces, es natural para el ser humano. Porque es natural para el ser humano contar historias. Aprender a través de historias e intercambiar algo donde es una historia. Si vos seguís este proceso, es algo lógico para ambos. El subconsciente no se va a sentir, eh, este, maltratado. Si yo te digo, eh, eh, che, te quiero contar una historia. Bueno, bárbaro. Eh, este, bueno. La historia de esta película que acaba de salir. Oh, bueno, bárbaro, sí, yo la quiero ver. No me cuentes el final. No, no, no. Y te cuento el final. ¿Qué haces? ¿Te pone mal? Porque si te cuento el final, no está bien. Tengo que empezar y después dejarte que vos ves al final. Lo mismo pasa acá. Si vos lo ves acá, ¿no es cierto? Esto es presentamos, comprender, presentamos a los personajes. Presentamos a los personajes y mostramos un problema. Los personajes encuentran un guía que le da una propuesta y los llama a la acción, que es el pedir. Y de ahí hay todo un cierre donde vemos resultados, vemos el no arreglo, el resultado, el éxito o el fracaso y obtener una victoria si se logra la victoria. Propuesta. ¿Cómo voy a solucionar el dolor de mi héroe? El dolor que yo identifico gracias a qué? Gracias a conocer la necesidad y gracias a conocer justamente el problema. Déjame que te lea algo de acá de mi libro, Nunca temas negociados. Y te va a ayudar muchísimo. Fíjate una cosa. En este tema, en la propuesta, ¿cuál es uno de los errores claves de la gente? Déjame que te lo explique de esta forma. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces acá, en esta parte de la negociación, no hables porque tenés que decir algo. Habla cuando tenés, cuando te hace falta, ¿no es cierto? Cuando querés decir algo. No querés decir algo. Hay algo importante y siempre haces conexión con lo que te dice la contraparte, tu héroe. Tenemos que escuchar lo que me dice mi héroe. Tengo que saber de forma tal de que mi héroe sepa que estamos acá para ayudarlos. Entonces, si estoy acá, ¿no? En esta parte. Estoy acá en la propuesta. Ahora comprendí. Entonces hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en esta propuesta? Voy a estar chequeando lo que pasa. Voy a estar chequeando, comprendiendo que lo que comprendí es correcto. Que puedo hacer ajustes, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Siempre yo quiero estar analizando esa parte, ¿no? Yo necesito ver cuál es el problema. Pero, ¿a qué problema nos estamos enfrentando? Y cuando me enfrente a ese problema, en mi propuesta, yo voy a estar focalizado en generar valor, ¿no? Si la contraparte ve que yo le doy valor, que yo traigo cosas a la mesa, la contraparte va a estar, se va a dar cuenta de que yo empatizo con su necesidad, que trato de ayudar, que estoy para eso, que estoy para que trabajemos juntos. De lo contrario, ¿viste? Se va a alejar de vos, va a tener miedo de qué, y por qué, qué es lo que pasa, cómo es esto. Siempre tienes que fortalecer el hecho, la sensación de que estás dándole valor a él, ¿no es cierto? Así estás creando valor, y estás viendo, y estamos trabajando los intereses. Viste el método de Harvard, como hablamos, focalizarnos en los intereses, no en las posiciones. Esto tenemos que, una y otra vez, siempre, para generar el valor, tenemos que focalizarnos en eso. No ver, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es mi posición? No, ver, porque muchas veces, cuando yo me focalizo en los intereses, yo puedo ver otras cosas, otros elementos de valor que le van a ayudar a ambas partes. Entonces, ahí sí yo quiero estar. Y veamos en esta propuesta, en esta propuesta, yo te decía, hay tres elementos claves en esta propuesta. Y hay un cuarto que te voy a comentar, porque quiero que lo pienses al cuarto. Pero, en realidad, son tres. Vamos ya mismo a ver esto. Mira, fundamentalmente, tenés que ver esto. Las características de la propuesta, lo primero es el marco. ¿Cómo vos enmarques la negociación? Va a definir muchísimo. ¿Cómo lo pones la negociación? ¿Por qué estás definiendo de tal forma? Eso va a ayudar a que, en vez de ver un conflicto, ellos vean que vos estás enmarcando la negociación de forma tal de que él es el héroe, vos sos el guía, y el problema es el villano. Entonces, tenemos que atacar el problema. De esa forma, enseguida, ambas partes se sienten más cómodas. Entonces, enmarcá bien, hace un marco en el problema. No digas cualquier problema. Un ejemplo, George Bush, en 1991, ¿qué es lo que hizo George Bush cuando hubo la guerra del Golfo? No, él no fue y dijo, bueno, vamos a expulsar a Saddam Hussein. No, no dijo eso. Lo que él dijo es, vamos a trabajar para tener soberanía territoriales y vamos a ayudar a que haya paz en el mundo. Ahí fue donde él enmarcó la negociación. Porque es muy distinto decir, vamos a ir a destruir a Saddam Hussein, pero a decirle a las Naciones Unidas, che, vamos a trabajar en la soberanía del territorio, el principio de seguridad mundial. Entonces, ¿quién puede decir que no? Es como lo enmarcas te va a ayudar a toda negociación, como lo enmarcas, como la contraparte sabe lo que estás diciendo. Entonces, siempre enmarcarlo correctamente, estudiar para que cuando das el marco, la contraparte se sienta cómoda y comprenda por qué estás haciendo eso. El segundo punto es la empatía estratégica. Bueno, acá yo quiero que prestes extraordinaria atención porque empatía que utilizamos acá es empatía justamente escuchamos para ser escuchados. Utilizamos empatía para captar la atención y el objetivo de esto es descubrir cuáles son los próximos movimientos de mi contraparte. Si yo soy bueno escuchando, entendiendo, comprendiendo, utilizando empatía para que se sientan a gusto, eso me va a ayudar a mí, a yo poder interactuar con ellos, a yo tener una conexión con ellos. Entonces, la empatía en este punto es clave porque ayuda a que ambos nos entendamos. Pero nadie, nadie como que se va, quiere seguir avanzando con vos si no los escuchas bien. Eso genera, el hecho de que vos escuches bien, de que seas una persona que capta la atención del otro, eso siempre te va a ayudar a vos a que la persona se ponga mucho más suave, mucho más firme, mucho más, como que esté más tranquila en compartir cosas con vos. Y el tercer elemento es la autoridad. Tenés que mostrar autoridad, tenés que, de alguna forma tenés que llegar y que ellos se sienten cómodos con tu autoridad y por qué tu autoridad. En el tema que vos hablas, si yo tengo autoridad en solucionar este problema en una empresa para que sean mejores negociadores. Entonces, cuando ellos ven que yo tengo esa autoridad, esa autoridad genera y me ayuda a mí a avanzar en la negociación. Es como que le da confianza a la otra persona para que yo pueda avanzar y que yo pueda darle ideas. Si no, sin autoridad y se pone un poco difícil. Siempre busca el marco, busca estratégicamente utilizar empatía y tener autoridad en lo que hablas. Busca, trabaja en todo para cuando llegues a la negociación, tener esa autoridad de poder decir, de poder saber que lo que estás solucionando, lo que vas a solucionar es porque vale la pena para ambos y porque hace años que ya lo estás haciendo para otra gente. O tener la experiencia por la cual te garantiza de que vas a hacer un buen trabajo. De ahí, esta es la tercera cosa que te quería decir. Pues fíjate acá lo simple. Será más fácil alcanzar tus objetivos si logras conocer lo que la contraparte piensa. Y esto te lo digo como cuarto elemento porque muchas veces estamos en una negociación y dicen, bueno, el problema de ellos es de ellos. Ese no es mi problema. Yo quiero hacer tal cosa. Y es un pequeño gran error. Tenemos que tratar de saber no solo cuál es el problema de ellos, sino pero cómo piensan sobre ese problema. Si vos podés identificar eso, vas a tener mucho más control sobre tu contraparte. Que queremos ser los guías del héroe. Para guiarlo al héroe hace falta conocer eso. Hace falta conocer cómo piensan, investigar en eso. Eso te va a ayudar a que nunca temas negociar. A avanzar mucho mejor en todos estos puntos. Que no solo la preparación, como te decía, baja esta hoja de preparación nunca, ¿no es cierto? Las 10 preguntas más utilizadas para toda preparación, que también las tenés en el libro. Y en el libro tenés formas de acceso. Pero tenemos que saber sí o sí cómo piensa. Porque cómo piensa el otro, te va a ayudar mucho a ver cómo enmarcas la negociación. Toda negociación es un choque de marcos. Él la va a enmarcar de una forma, nosotros la vamos a enmarcar de otra. Y nosotros queremos ganar ese choque. Queremos que en el choque de marcos, nuestro marco diga, no, estamos por la paz del mundo. No, estamos por esto. Que queremos, buscamos eso y está ahí. Buscamos utilizar empatía para comprender, para ver cuáles son los próximos movimientos que ellos pueden llegar a hacer. Lo estoy usando estrategicamente. Yo quiero tener autoridad para que se den cuenta que yo sí puedo solucionar eso. Y que me dejen a mí decirles lo que yo necesito para yo poder pedir. Entonces, todo eso empieza a generar confianza. Eso es lo que estoy buscando. Pero no te olvides nunca. No te olvides nunca. Por ahí creemos que el problema del otro es el problema del otro. Pero no. Si yo sé cómo piensa, yo puedo ayudarlo a resolver. Y acá es donde está el ganar-ganar. El ganar-ganar genera y nace de acá. De que yo sé cómo estás pensando, cómo estás haciendo esto. Y yo te puedo ayudar a vos a construir eso. Pénsalo acá. Acá está el secreto. Son tres puntos los que tiene la propuesta. Los puntos, el marco, la empatía y la autoridad. Pero siempre busca entender qué es lo que está pensando tu contraparte. Cómo piensa. Y cómo podemos nosotros mostrarles a ellos que alcanzar los objetivos de ellos. No es difícil, pero deben confiar en nosotros. Nosotros los vamos a ayudar. Barro, de acá quería mostrarte. Nos vamos al cuarto punto. Este cuarto punto es uno de los que muchas veces menos gente lo hace bien. ¿No? A mucha gente no le gusta pedir. Pero pedir es clave en toda negociación. Pedir nos permite empezar a escuchar las objeciones de la contraparte. Saber por qué le gusta o por qué no le gusta. Entonces, vamos ya mismo al próximo video. Quiero mostrarte cómo vamos a trabajar. Cuáles son las mejores formas de pedir para obtener mejores beneficios. Y nunca tener miedo en toda negociación. Un fuerte abrazo. Vamos ya mismo, ya mismo al próximo video.